Más de un alas que se van quedando en el olvido Los susurros de la noche cuentan que te has ido En tus ojos se revela que no estás conmigo Y a mi corazón se siente frío y tan vacío El camino que te llevará hasta el verdadero amor Es aquel que no quiero seguir si no estás conmigo Si no estás tú Si no estás tú Si no estás conmigo Si no estás tú Si no estás conmigo El camino que te llevará hasta el verdadero amor Es aquel que no quiero seguir si no estás conmigo El camino que te llevará hasta el verdadero amor Es aquel que no quiero seguir si no estás conmigo Si no estás tú Si no estás tú Si no estás conmigo Si no estás tú Si no estás conmigo Si no estás tú Si no estás conmigo Amén